Dejada pa' todo, nunca está loco Dejada pa' todo, nunca está loco El cabazo varía nao, nunca se tenga nao Nao, 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 nao Ruedo, ruedo, ruedo para mi hombre, Mad Bunny Hey, hey, holy shit, ven al habla Un saludo bien grande para mi hombre, Mad Bunny Esto es Real G for Life, man Life, man, I'm a big Real G for Life, Real G for Life Real G for Life, Real G for Life Hey, holy rock, just pull up the mic Yo soy una grata de cor, puedo sentirle mi cor Yo soy una grata de cor, puedo sentirle mi cor La calle está sucia de mucha lengüita rarinta, eso no gusta, no gusta Maniga, maniga, te ataca si tú no respetas Un puto negra está sin grupo y lo sueltas bien claro, pa' que lo tengas bien claro Yaniga, niña, 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 todo roda su azul Yaniga, niña, 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 ahora respondí con actitudes salvajes Con actitudes salvajes como descapó de resisto Actitudes fake content street Ready G for Life, Ready G for Life Ready G for Life, Ready G for Life Ready G for Life, Ready G for Life Mira G for Life, Ready G for Life, Ready G for Lifeoque, noelia, niña mía Let's go down and walk down and walk in the road Yaniga, no, 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 it's going to play You've made the swing ofended, you need the same man And one rant of din ženeer, and another folk And my bassan, this word is short And that's your behavior, my boy, it's fine en mi nunca hace sin irnos ni shi ya suave niña ya suave niña y estrella curti el puro style puto que ya cagría man it's like nvidia man it's de shababia man rita na liga man son arrebenta na drap son arrebenta na drap drap son arrebenta na drap drap shit man ready for life 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 ready for life